nos preguntan por la Champions también, Wendy Rubiños nos dice la Champions me está dejando unas ojeras increíbles, nos pone por acá y Mayo Gabriel también pone, ya se está jugando la Champions, se hizo el sorteo hace dos días, si no me equivoco a las cinco de la mañana empezó el sorteo ojo cinco de la mañana se hizo el sorteo y bueno ahora vamos a decir cómo quedaron conformados los grupos de la Champions, pero Tony, te vas buscando los grupos no sé si los tienes a la mano, mientras yo voy comentando esta información, porque previo, antes de llegar a la fase de grupos de la Champions se juega un clasificatorio que está, digamos, conformado así, que es lo denominado en la primera ronda de la Champions, ¿no? Van a jugar digamos, para contarles que son cruces también y que hay un súper drama ahí con los equipos de Rusia y también con los equipos de Croacia, se va a jugar la clasificación de esta manera primero, en la primera ronda van a estar jugando el Japó, el Cafar Zabá, no sé si lo pronuncié bien, pero me estaba preocupando de Israel va a jugar contra el Lotz de Polonia él, después el Sagred Croacia, va a jugar contra el Calcibole de Eslovenia, Sabino del Benescandiche, el primer nombre bien conocido que nos trae esta Champions League en esta primera ronda, va a jugar contra el Obrenovak de Serbia está el Stuttgart, también de Alemania, que va a jugar contra el Misk de Bielorrusia tenemos de Budapest el equipo Baza o Buda y que va a jugar contra el Dinamo de Moscú y después tenemos el cruce de dos equipos ucranianos que son el Yusny y el Kamians Kamians que el Kamians que esos dos equipos bueno, acá viene el drama como son llaves el ganador supuestamente de el partido entre Lodos y Sabade Israel jugaría normalmente contra el ganador del duelo entre Zagreb y Kamik por esa llave luego en la siguiente llave jugarían el ganador del Sabino del Benescandiche con el Obrenovak de Serbia jugaría contra el ganador del Stuttgart o el Minsk y acá viene el drama el Dinamo y Moscú de Rusia que es lo más donde juega Bonsharova donde va a jugar Laura Disquema en fin no perdón Laura Disquema no, Laura Disquema va al Kaliningrado bueno donde están todas las estrellas del Dinamo de Moscú va a jugar contra el Budapest que lo más probable es que le gane y se tendría que enfrentar contra el ganador de la llave de los equipos ucranianos y está prohibido que jueguen por todo el tema del ambiente político que hay entonces de pasar por culpa de Trump no es por culpa de Trump no, Rusia y Ucrania tienen problemas hace mil años no es nuevo o sea son temas políticos pero bueno el ganador supuestamente tendrían que jugar en esa llave y no no se puede entonces lo que ha dicho Rusia inmediatamente la Federación de Volego ruso sacó un comunicado inmediatamente diciendo que la SEF tiene que modificar esa llave porque no ha debido quedar así bajo ninguna circunstancia y acá viene el drama porque técnicamente el Moscú es más que cualquiera de esos dos equipos de Ucrania con el respeto que los dos equipos ucranianos se merecen pero Moscú es más que ellos el tema es que se le va a complicar ahora el Moscú llegar a la Champions League porque se tendría que enfrentar o bien al ganador del partido entre el Stuttgart o el Minsk o contra el ganador del partido entre el Skandiche o el Orenor que son equipos mucho más duros que esos ucranianos entonces se le viene complicando el panorama a Moscú Sí de hecho va a ser una liga bien interesante no solamente porque lo han planeado muy bien la fecha de inicio también ya está puesta que es se me acabo de perder lo siento que van van a comenzar el 20 el 20 de septiembre el 20 de septiembre comienzan la primera ronda y van desde desde el 20 hasta el 24 de septiembre van a comenzar con la primera ronda de partidos de ahí esta es la Champions League que juega en tres diferentes rondas la primera ronda que es una ronda preclasificatoria que es la que acaba de explicar Raquel que es el problema del Dinamo de Moscú vamos a ver porque de todas las veces yo también creo que el Moscú le gana al Budapest de Hungría no veo forma de todas maneras así que podríamos tener un Skandichi Moscú un Skandichi un Skandichi Dinamo de Moscú en primera ronda de la Champions dale partidos sí pero bueno dentro de lo que es la programación de la Champions en sí en el grupo A ha quedado el Buster de Italia el Sessou de Polonia lo siento voy a decir muy mal estos nombres es difícil para todos el Schwein de Alemania y el ganador del partido número 2 de la primera ronda que podría ser el partido entre Moscú y uno de los nuevos que se aprueba lo que se ha dicho en el grupo B van a jugar el Conegliano de Italia el Nantes de Francia el Penerbahce de Turquía y el Uralosca de Rusia en el grupo C Bakifang de Turquía el Mulhouse de Francia el Clodis de Bulgaria y uno de los ganadores de la segunda ronda que todavía tenemos que confirmar quién es el grupo D va el Exasivachi de Turquía el Kalingrad de Rusia el Salo de Finlandia y otro de los ganadores de la primera ronda y en el grupo E se juega Kazan de Rusia Chemik Polis de Polonia que va a ser un partidazo entre esos dos el Noara de Italia y el Olomou de República Checa Sí o sea como siempre o con los nombres que mencionas Toni los equipos que serían favoritos siempre al título como lo han venido los grupos de los equipos italianos me parece que uno de los puertes a considerar ahí es un equipo que viene trabajando muy bien desde que empezó que es el Imoco Buen con el Gliano y que ha renovado todos sus piezas titulares y que podría otra vez dar una sorpresa no sé cuál es su favorito para mí es el Imoco por la mixtura que ha creado y